Kingian 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 Pastos o espadas Palos opuestos en una baraja Kingian Salir o entrar En un laberinto lleno de puertas Kingian Delante o detrás Los pies se buscan pero no se encuentran Como vas, como lo ves Tu veleta y la mía señalan rumbos distintos Como vas, como lo ves Tu maleta y la mía viajan en vuelos distintos Música Pastos o espadas Palos opuestos en una baraja Kingian Salir o entrar En un laberinto lleno de puertas Kingian Delante o detrás Los pies se buscan pero no se encuentran Como vas, como lo ves Tu veleta y la mía señalan rumbos distintos Música Como vas, como lo ves Tu maleta y la mía viajan en vuelos distintos Música Y que al menos es más Polos opuestos que nunca se juntan Kingian Vienen y van Líneas paralelas que nunca se cruzan Vienen mal madera Meta Juntos de vista que no se preguntan Tal cual a tu carosa Los que se oyen pero no se escuchan Kingian Eva y Adán Kingian Bastos o espadas Palos opuestos en una baraja Kingian Salir o entrar De un laberinto lleno de puertas Kingian Delante o detrás Los que se buscan pero no se encuentran Como vas, como lo ves Si tu veleta y la mía señalan rumbos distintos Música Como vas, como lo ves Si tu veleta y la mía viajan en vuelos distintos Música Como vas, como lo ves Si tu veleta y la mía tienen sabores distintos Música Como vas, como lo ves Si tu veleta y la mía viven paisajes distintos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!